¿Tienes un equipo de audio mierda como el mío? Entonces te voy a enseñar como mejorar dentro del posible la calidad de tu sonido. Entonces vamos de una. Vamos. Hola que tal, como te va? Hoy voy a compartir como hago para mejorar un poquito la calidad de tus audios. Entonces yo gravo con este parlante acá, de un audífono, así, random. Y grava un celular. Yo ya he probado con un celular distinto y hay diferencia. Entonces yo gravo con el más viejo y tengo el viejo. Entonces no sé, si tu tienes un iPhone quizás no tenga este problema. No, no, no sé. Entonces... Entonces vamos, vamos ver aquí. Ya, entonces una vez. Cuando el audio esté abierto. Ahí dejo el link y todo, ¿no? Para que baje. Entonces vamos a abrir nuestro archivo. Ya, entonces acá tenemos nuestro audio. Entonces... Primero vamos a reducir el ruido, ¿ya? Reducindo el ruido. Entonces, voy a seleccionar esta farra que está aparentemente en blanco acá. Mira el sonido que hace. Entonces, vengo acá. En esta barrita. Y va a aparecer un dedito acá, ¿no? Entonces yo selecciono, por ejemplo, toda esta porción, así. Vengo en efecto. Reducción de ruido. Obtener perfil de ruido. Entonces primero ya obtiene una muestra, así. Ahí vengo acá en seleccionar abajo. Selecciono todo. Reducción de ruido de nuevo. Y aceptar. Ahí va a aplicar, ¿no? Ahí va a aplicar. 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 Los vamos trabajar. Los... Ahí va a aplicar ahora. Yo vengo acá a lúpita. Y voy dando zoom acá. Mira como audio se abre. Yo vengo acá, es el finalcito acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Normalizar Vengo acá Busco normalizar Entonces voy a dar una incrementada en mi audio Un aumento de volume Así Vengo a Limitador Entonces al vés de ficar buscando acá Voy a limitador entonces yo teclo L y va de frente y no muevo nada y acá yo selecciono límite fuerte y doy aceptar entonces que hace? mira mira esa barrita ya no pasó nada entonces el limitador le disminuye a veces hay barras acá muy largas no son nada pero hay barras acá que son al top entonces el limita eso entonces sonidos que están explotando de alto y también agrego ah ese ecualizador gráfico dap setar ya ya acá yo en valores definidos yo voy acá en realce de graves eso es relativo así no sé, depende de tu voz, para mi voz es un poco un poco más aguda así, entonces yo prefiero realce de graves, dicen así que para varones, para mujer, tu prueba ahí y ve, que puede ser esa, puede ser realce de agudas, entonces depende de aceptar vale así rando así, ¿no? y cae de frente a un celular y no es un iPhone, es un celular vale y pues, tampoco no es un milagro, yo voy a exportar, exporto como Huawei ya, porque porque o mp3 ya va comprimir, ya va perder calidad, entonces ven como Huawei, a casa de 24 bits, un poco mejor, intro editada, ya loco, acepto, ya está, ya exportou la casa de entrada editada, voy a Shotcut hay videos enseñando como importar e exportar activo en Shotcut, en la playlist ahí, por si para que no sabe, agrego mi audio a la timeline, línea de tiempo, ya, oh caramba y acá aquí, yo voy a ver una pista de audio, ya, ya está, ya está, das aquí que audio que filtro para o, ya uso el paso, paso de banda, ya cá barro, hay seqü mis tu equilibra ahí conforme entonces mira como mejora dentro del posible la calidad de tu sonido voy a pasar una vez y voy a pasar de nuevo no sé si se escucha ahí mejor un poquito y eso entonces todo depende si tú tienes un micrófono tú no necesitas de eso básicamente hay un ruido que otro ahora yo todo depende de la calidad de tu y aparte de tu micrófono yo grabo en un ambiente el peor posible así porque tiene un techo súper amplio así acá da un eco así y no te imaginas entonces por ahí díselo al menos el ruido así ya es un alivio sacar esa vaina entonces ojalá que te sirva y otra vez suscríbete ahí ayuda ahí el canal y vamos hasta la próxima